¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo y serie de Roblox Donde vamos a hacer un restaurante, ¿de acuerdo? Así que pues vamos a ello A ver, tenemos comida de la India, ¿de acuerdo? Ponerte un ejemplo Si total, luego como podemos ponerle más cositas, pues no hay ningún problema, ¿sabes? Eh, luego el restaurante, pues mira, este me va ¡Mamma mía! ¡Perfecto! No necesito tutoriales, pero bueno, si hay que seguirlos, pues nada De momento se llama así el restaurante Estaría muy bien saltarse el tutorial, así que hago así Dirás, Shopee, ¿de qué va el juego? Explícamelo, es que no lo estás viendo Tenemos un restaurante, el cual, pues hay que cerrar, obviamente Porque si no, ah no, no podemos cerrar, ¿no? ¿O sí? ¿O qué? ¿Qué tenemos que hacer? Vale, hacía mucho tiempo que no hacía este juego Y dirás, oye Sophie, ¿me podrías explicar por qué no has acabado las series anteriores del restaurante? Y yo te diré, no lo sé Pero esta vez sí la vamos a acabar, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el restaurante, que esta vez sí va a ser un restaurante en condiciones ¿De acuerdo? Entonces ponemos esto aquí Ponemos Dos, tres, cuatro Rotamos ahí Uno, dos Tres, cuatro Perfecto Y luego tocaría poner la cocina, que está un poco oxidada Pero bueno, no pasa absolutamente nada La ponemos ahí en la esquina Y listo Me salto tutorial porque soy experta en crear restaurantes Soy experta en estas cosas Necesitamos abrir y poner Sofie restaurante Por ponerte un ejemplo Confirmamos Y lo vamos a abrir ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a atender a los clientes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una mesa para tres Bueno, pues aquí Aquí tenéis vuestra mesita Podéis empezar a pedir A ver, pedidme cosas Mírate, con el gorro de osito polar Míralo Míralo Bueno, osito polar no Osito panda Ok ¿Usted quiere Una cosa de estas? Que no sé lo que es Pero Pero lo cocino igual, ¿vale? Entonces ¿Por qué no lo puedo pedir? O sea, no lo puedo pillar No tengo ni idea Pero Vamos a hacer Esto Ahí está No necesito tutorial Soy experta Gracias Muy amable A ver, ¿qué quieren ustedes? Mira, este video es de Canadá ¿Eh? Ahí Canadá Ahí lo pone En el gorrito ¿Qué quieren ustedes? ¿Otro de pan? Perfecto No pasa nada Los expertos cocinando Vamos a ello A ver Izquierda Abajo Abajo Arriba Izquierda Derecha 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 Abajo Perfecto Tenemos uno Y no podemos llevar el otro plato ¿Por qué? Porque tiene que ser de uno en uno Pero Creo que si no me equivoco ¿A quién era esto? Ahí está Si no me equivoco Creo que más adelante Puedes poner Como bandejas Creo Espero Los demás ¿Los demás no van a comer ¿O qué? Ahí Coman Coman Aliméntense bien Y luego me vais a apagar ¿Verdad? Si no Ahí Aliméntense Aliméntense Coman Mira ese Mira ese con esa cara ¿Qué tiene? Bueno de momento Los demás no van a pedir Ya verás tú ¿Qué van a pedir? Cuando salga de Ah mira Ya han terminado Perfecto Recogemos platos Digo yo Si solo van a comer estos dos ¿Por qué? ¿Por qué viene tanta gente? Pregunto En plan locura Vale Ahora sí Ahora sí coméis ¿Eh? Así queréis comer Es que de verdad No pasa nada Ahí va Espacio Izquierda Madre mía Verás tú Ahora Para cocinar esto Abajo Arriba Abajo Abajo Espacio Perfecto Entonces nos llevamos esto Madre mía Un bolito de pollo Van marchando Esto que es Vegetable Para no sé quién Así que Aquí va Ahora voy a empezar a contratar Yo creo gente Pero Lo suyo sería primero ¿Para quién era esto? Ah para usted Perdón Perdón Me he equivocado Tampoco se me enfurezca Usted Tampoco se me ponga furioso No se me enfurezca Ahí está El platito Que se lo doy a distancia ¿Por qué? Pues ¿Por qué soy así de chula? A ver Platito El curry este O como se llame Coja el plato Coja el plato Perfecto Julín que rápido han comido No Ya me podéis pagar ¿Eh? Que si no Páguenme Ah no Que quieres más cosas Bueno Pues te traigo más cosas Te traigo más cosas A ver Eh Arriba Arriba Espacio Menos mal que eso era fácil Menos mal que eso era fácil Porque si no Tanto izquierda y derecha Yo me lío ¿Eh? Yo me lío Con tanto izquierda y derecha A ver Cuando queráis Os vais A ver que no pasa nada Pero Mientras me paguéis Todo bien ¿Vale? Estaría genial Sería recul Otra vez Abajo Espacio Arriba Espacio Si es así Mejor Pero si es izquierda y derecha Y todo eso Yo ya me lío Ahí está Perfecto Recogemos platos ¿Usted sigue con el guiño Ahí? Y el otro tiene ¡Woohoo! Perfecto Me dejaron propina y todo Genial Acabe rápido Deme el dinero ¡Rápido! Perfecto Ya vienen Vienen más Que cuanto más Cuanta más gente venga Pues mejor, ¿no? Pero bueno Ahí está ¿Cuánto tarda en Usted en beber eso? Explíquemelo Ahí está Recogemos platos Y ahora vamos a pagar ¿Verdad? Perfecto Entonces Voy a Empezar A contratar Un camarero ¿De acuerdo? Ahí está Start working Perfecto Ahí tenemos un camarero Y mientras tanto Así por lo menos Lo tenemos esto Un poco más Fácil Entre comillas ¿Sabes? Perfecto Ok Camarero Ya sé que Este es su trabajo Pero bueno Yo le ayudo Le echo una mano Para que luego usted no me diga Para que luego usted no me diga Yo le ayudo ¿Vale? No se preocupe Yo llevo yo los platos Cuando quiera Espacio 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 Derecha Espacio Espacio Arriba No Perdón Abajo No eso Derecha ¿Ves? Es que yo me lío Con lo de izquierda y derecha ¿No lo podrían poner más fácil? Ay Es el cumpleaños de alguien Cumpleaños Feli Cumpleaños Feli Cumpleaños Feli Cumpleaños Feli Perfecto Voy a contratar a un chef Espacio Izquierda Abajo Abajo Arriba Derecha Derecha Arriba Izquierda Abajo Izquierda Abajo Perfecto Madre mía Voy a contratar a un chef Porque yo me lío con los comandos Izquierda y derecha Así que No puedes poner a una persona Que es disléxica Cocinando Con teclas raras ¿Vale? Esto para quién es Esto para quién es Ahí está Perfecto Voy a contratar Cabrero O sea El chef Porque yo no Lo siento Pero no Era de la India ¿No? ¿Estás seguro? Sí Claro ¿Por qué no iba a contratarlo? Explícamelo Explica tus motivos Ahora ya está Perfecto Y ahora tranquilamente Yo me encargo de recoger el linérico A ver Esto va Dos estrellas Y poco más Bueno Es que tampoco podemos Tampoco podemos pedir mucho ¿Sabes? Tampoco podemos pedir mucho Puedo contratar a otro camarero Para que Ayude A este Pero bueno De momento Vale Yo creo que le voy a ayudar O sea De momento voy a ser Aparte de la que recoge el dinerito Voy recogiendo los platos ¿Sabes? Y él Pues que se encargue de repartir Los platos Espero que no me robe el trabajo Recogemos platos ¡Uh! ¡Qué velocidad! A la velocidad de la luz Me quedo aquí ¿Vale? Observándoles Espero que no les importe A los señores Espero que no les importe Les estoy observando fijamente Hola ¿Qué tal? Dinerito A mí Perfecto Camarero Encárgate tú Yo voy a comprar A ver Eh Pam Perfecto Podía teletransportar Y no lo había hecho antes ¿Por qué? Pues yo que sé por qué Ok Vamos a empezar Por Esperad Vale Nada Vamos a empezar Por Comprar Una mejor cocina Yo creo Que sería Esta ¿No? O esta Esta No se puede cambiar de color Esta 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 Ya sé que es un poco cara Pero Merecerá la pena Ya verás que sí Háganme caso Teletransporte Mágicamente ¿Has visto? Mágicamente me teletransporte Entonces ahora Ponemos Eh Aquí Construcción Ponemos la cocina Que esto Vale Iría No sé si la cocina Ponerla Así Terminar Entonces Este Vale Espérate Stop working Vale Voy a parar De que cocine Ok Entonces Voy a eliminar No sé que he hecho No me lo preguntes Vale Y ahora Lo que voy a hacer Va a ser Que el Cocinero Ahí está Perfecto Entonces esta Es una mejor cocina ¿Sabes? No me vas a comparar Esta cocina Con la anterior Y ahora Dado que Hemos recibido Una mejor cocina Que mejor Que Contrata Me acabo de dar cuenta Que se les puede subir El nivel A los A los camareros Y a los Chefs Vale Eso me gusta Esto va bien Saberlo Eso va bien Saberlo Ah Pap 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 El barista No sé lo que hace Vamos a Contratar Vale Este es para que Haga como a domicilio ¿No? Vamos a contratar A una camarera ¿De acuerdo? Estar Working Perfecto Por lo menos Que luego no se diga ¿Sabes? Que también las mujeres Podemos ser Camareras ¿A que sí? ¿Eh? ¿A que sí? Claro Si es que Luego nos discriminan A ver ¿Qué haces tú Mirando por la ventana? Ponte a trabajar Así me gusta Déjame en dinero A lo mejor El barista Es el que se encarga De recoger el dinero Y Lo puedes recolectar Automáticamente ¿Sabes? Puede ser En parte es una ventaja ¿No? Sería una gran ventaja Eso la verdad Las cosas como son Eh No sé si Tengo Place Vale Esto Vale Déjame que Hago una cosa Y es que Esto Que yo quiero Saber Si puedo vender Los O sea Poder puedo vender Los muebles Que tengo Lo único Que Tendría Es que Ponerlos Aquí No Perdón Al revés Delayed Le doy aquí Le doy a comprar Terminar Place Y como no tengo más Ahora se podría decir Que sí ¿Sabes? Entonces como tengo 124 Creo que me llega Para Para otra mesa Vamos a ver La de Estrellas que tiene Mi Mi restaurante Casi Tres estrellas Perfecto Perfecto Me voy a ganar El premio A la mejor Al mejor Restaurante Del mundo Entero El restaurante De los ositos Ah mira Aquí te pone ¿No? Lo que Lo que Vendes Y eso ¿No? Pollo Oh Me acabo de acordar Que Puedes Aumentar La comida Era en menú Si no me equivoco Vale Pero creo que esto era para Si tenías más niveles Si no me equivoco A ver Las ¿Sabes? Podías escoger De otros países Eso está muy bien Porque que dices Vale Pues De momento Pues es un restaurante De la India Por ponerte un ejemplo Pero Pues a lo mejor Al cabo de un tiempo Dices Pues me apetece Que sea De Universal ¿No? Que sea Europeo Pues entonces Pues Un restaurante Europeo Pues Molaría mucho ¿Sabes? O sea Tienes la opción De poder cambiar O tener dos restaurantes Y ser millonaria Que eso es otra cosa Mariposa Pero Hasta ahí No llegamos Sé que hay otro Tycoon Lo sé ¿De acuerdo? Sé que hay otro Tycoon De restaurante Y que es mejor todavía Pero No lo encuentro ¿Vale? Aparte de que hace mucho tiempo Que no abro Roblox Y ahora Como estás viendo Lo traigo al canal de vuelta Sí que hay otro mapa De Roblox De Tycoon De restaurante Y eso Pero No sé dónde No sé dónde está La verdad Las cosas como son A ver Podemos comprarles El uniforme A los camareros Y a los A los cocineros Entonces Esto sería para los cocineros Y esto sería para los camareros ¿No? ¿Cómo sería eso? No me gustan más estos de aquí ¿No? Sí me gustan más estos de aquí Son más Estilosos Aunque mira Este Entonces lo puedo comprar Pues para Ah vale Puedo seleccionarlo ¿No? Vale Pues para El chef Sería Este Serían Tres gemas ¿De acuerdo? Entonces El chef Ya tiene Pues su Su uniforme Y ahora Vamos a Pillar Lo que serían Las mesas Y las sillas Pero antes Déjame teletransportarme Al restaurante Porque creo que Vale En un momento dado Habrá que cerrar El restaurante Porque Habrá que hacer reformas Aunque voy a intentar Mejorarlo Estando abierto ¿Vale? Pero Pero a veces Ya sabes tú Que es mejor cerrar Y Renovar Que Que renovarlo Mientras está abierto ¿Sabes? A veces es mejor Hacer eso Que no Hacerlo ¿Qué? ¿Os incomoda Que esté aquí Mirándoos fijamente? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Recogemos platos A distancia Somos profesores Acabo de quitar El trabajo De la camarera Vale Entonces Se supone Que puedo Subirles De nivel Vale Voy a subirle De nivel A ver si se nota La diferencia Supuestamente Si está En nivel Dos El camarero Va más rápido ¿No? Vamos a comprobarlo Se supone ¿Eh? O Este Mejor calidad Que también puede ser También puede ser De momento Con dos camareros Y un cocinero Vamos bien Entonces Déjame Comprobar Si el cocinero Tiene el uniforme Lo tiene Lo tiene ¿No? ¿O no lo tiene? ¿No tiene el outfit? No lo tiene ¿No? ¿O es cosa mía? ¿Por qué no tiene el outfit? El chef Debería Debería De tenerlo Qué raro Bueno En teoría Se supone Soy yo O han recogido El dinero Los camareros Porque he visto Algo de No sé qué De diamantes Que hemos recolectado Como La propina Puede ser Que los camareros También Recolecten El dinero Que estaría muy bien Pero Pero yo quiero averiguarlo No averiguaremos Es que vamos a observar Fijamente A ver qué es lo que hay A partir de estar quietos Muévanse De momento A ver Sé que tendría que comprar Más mesas y sillas Lo que no sé Si puedo hacer Más plantas O no ¿Sabes? Recoge los plantos Déjame comprobar Lo del Lo del dinero A ver Ahora no vaya Ahora no voy a poder Recoger los ¿Verdad? Ahora no voy a poder Observar nada Porque Porque no No pagan No pagan No está el momento Del pago Vale Déjame comprobarlo No, ¿verdad? Vale No 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 lo No lo recoge Quería comprobarlo Pues entonces Vamos a Pillar Lo que serían Las mesas Les puedo cambiar No No sé que se puede Mayormente Colores así Como Oscurito El marrón este Me gusta El marrón este Me gusta Es este Serían 35 1 Y 2 3 Serían 3 mesas 0 Y luego De sillas Vamos a Coger De No sé De No sé Está 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 Más Barata Y está Más Cara Porque claro Esta Tiene El El La Cosa Esta Roja Que se puede Cambiar De 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 Esto se puede cambiar de color, pero yo prefiero esta. Voy a coger esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Las que alcancen. Las que alcancen, siete. Alcanzo para siete, perfecto. Por lo menos con esas mesas y sillas estarán un poco más elegantes del restaurante. Entonces sería, vamos, ponemos la mesa esta de ahí, aquí. Vamos a colocar esta de aquí, esta otra de aquí. Y estas, digamos que van a ser mesas de dos. ¿De acuerdo? Mesas de dos. Aquí y aquí. Perfecto. Entonces terminamos, terminamos, aceptamos. Y ahora esta mesa se va a ir a tu aliento. Perfecto. Entonces tendremos tres mesas de dos. Que esta muy bien. Eh, habría que coger otra cocina. Dejame subirle el nivel a los camareros. Porque yo creo que sería mejor, ¿no? Le subimos nivel. Le subimos nivel. Perfecto. Nivel dos. En teoría. Deberías de ir un poquito más rápido. En teoría. Otra cosa es lo que pase. Otra cosa es lo que pase. Aunque lo suyo sería tener otra cocina, eh. Yo diría. También te digo. Voy a probar lo de los outfits con los camareros. ¿De acuerdo? Todos. Camarero. Vamos a probarlo. Verle. Este. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo pillarle los outfits? Esa es mi duda. Esa es mi cuestión. ¿Por qué no puedo? Si hay alguien que lo sabe, me lo podríais poner en la cajita de comentarios. No me deja. ¿Sabes? O sea, yo le doy aquí. Y no. No. No deja. No sé por qué. ¿Sabes? No entiendo. Pero bueno. Ya sé que el dinero ahora mismo está un poco bajando. Pero es porque como hay que ir pagando, ir pagándoles a los camareros y al cocinero. Aunque por eso no voy a contactar a nadie más. De momento. Porque si no, nos vamos a arruinar y no queremos eso. Yo también. O sea, lo que voy a ir haciendo va a ser ayudando un poco a los camareros. ¿De acuerdo? Es decir, yo recojo los platos y los pedidos. Y ellos pues que vayan repartiendo los platos. Trabajo en equipo. Y no. Pero no, pues, si no, no. No le voy a hacer. Y no. 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 aparecido el vídeo episodio número 1 de Taikun del restaurante en Roblox muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós chau chau hola chicos que tal como estáis espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo episodio número 2 de restaurante taikun el Roblox vamos a continuar si estamos en números rojos se puede solucionar la vida perfecto que como hay que ir pagándoles a los camareros no tenemos el dinero suficiente como no están en rojo los números pero tú has entendido números negativos y ahora se ve usted con la cámara de fotos ahí espero que me paguen bien porque si están pidiendo mucha comida es porque van a comer verdad van a comer mucho supuestamente recogemos esto recogemos esto paguenme que necesito dinero soy pobre perfecto recuperamos recuperamos hemos recuperado camarero míralos aquí no les incomoda que estemos aquí tres personas observándoles acabe esto y me y me paga vale estaría muy bien datos curiosos que no sabías recogemos el platos eh 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 me adelantado eh lo he hecho antes que tú jajajaja a ti a ver me he burlado del camarero delante delante estudio pero bueno da igual recogemos plata y no me ha dado tiempo 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 perfecto perfecto ya tenemos 113 dólares y ahora nos vamos a meter en notacrisis otra vez a que si porque voy a comprar cosas me voy a quedar sin dinero posible cuando ella tenga el máximo dinero posible pues ya se compran más cosas abajo de los Cama de Dios entonces para que lo tienes esclavo pidan comida y me pagan que si no me pagan y les rapo el pelo vale especialmente a ti porque tienes el pelo así explícame tus motivos pidan cosas pidan cosas mientras pepa competición le estoy quitando el trabajo a los camareros y y casi se me ha adelantado se me ha adelantado se me ha adelantado esta es tu ídola en serio ahí esta perfecto pepale lo ha recogido lo ha recogido y tú no y tú no pa ti como me burlo de los camareros ay señor coman coman aligérense cinco minutitos de vídeo y se me ha adelantado a la chica se me ha adelantado me lo llevo con recoge los platos perfecto pidan cosas cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz ah me he moscado y creo que los he recogido he pasado por encima de la mesa he recogido el pedido he recogido el pedido pa ti recoger platos dinero 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 lo tenemos la chica esta esta atinta a recoger los platos a ver que lo recoge antes tres dos uno vamos vamos se ha rendido se ha rendido cobarde loser loser dinerito y propina uh vamos a tener una franquicia de restaurante que flipas si usted no pide comida eh vamos bien sabe platos competición y pa recogí recogí los platos le quito el trabajo a mis camareros ah lo he pedido antes que tu lo he pedido antes que tu platos vale el dinero es mio vale no ya te estaba viendo yo con cara de quedarte el dinero no el dinero es mio quiero recoger los platos que se me van a adelantar los camareros corran van a ir aquí wooo perfecto compitiendo con la dueña del restaurante compitiendo con los camareros y los y el chef bueno el chef me da igual camareros esta es tu ídola en serio esta es tu ídola que le esta quitando el trabajo a los trabajadores recogemos platos y era entonces para que tienes camareros eh eh buena pregunta ellos me perdonan mientras no se llevan el dinero todo bien verdad que si están contentos los clientes no? pues es lo que me llevo uuuu se me han adelantado se me han adelantado se me han adelantado para pillar el plato chaval vale aaaa se me adelantan empezamos rápido puuu rápido 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 jajajajajaj lo he recogido lo he recogido y tu no a ti hala se burla de sus camareros y pasa esto se quedan números rojos es un juego lo digo por si acaso hay alguien que se ofende es un juego no pasa nada es como los sims que tenemos al niño esclavizado es un juego estamos aquí para divertirnos y pasarlo bien y para entretener y pasar un buen rato de hecho esto son cosas que no deberíais de hacer burlaros por los demás por el trabajo que tienen o esclavizar a otras personas etcétera es como un mensaje subliminal pero en forma de humor ¿de acuerdo? los que me conocéis ya sabéis a lo que me refiero por ejemplo el hecho de que yo diga he recogido yo antes que tú y me burle de él por haberlo yo recogido antes que él estamos jugando ¿de acuerdo? en la vida real lógicamente no lo hagas el trabajo que tenga por la vestimenta por lo que sea es igual tratas a los demás como te gustaría que te trataran a ti que se ofende ¿sabes? en plan porque digas un comentario de algo y hay alguien que dice estamos jugando ¿vale? así que tranquilícense no se me alteren que estamos jugando es el humor es en plan risa pues continuamos es que siempre está el típico que tiene que buscar el toquecito ha dicho esto madre mía ¿sabes? es para flipar pero bueno supongo que en la vida hay de todo ¿no? siempre y cuando respetes a los demás pues lógicamente te van a respetar la típica si a ti no te gustaría que te insultasen pues no insultes si tú tratas mal a los demás pues recibirás lo mismo he sufrido bullying durante más de 10 años ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que durante todo ese tiempo vale voy a aprovechar vale voy a ir a la tienda y voy a ir comprando ¿vale? y así vamos hablando entonces ¿qué pasa? que durante ese tiempo lógicamente ¿cómo te sientes? por una tratada y todo eso ¿no? lógicamente los que no sé muchos los que estéis sufriendo bullying pero en caso que lo estéis pasando sé lo que es la sentir inferior al resto pues te hacen sentir mal entonces al final ¿qué pasa? que juegan con tu autoestima y te hunden como te hundes pues prefieres no espérate voy a comprar el reloj este prefieres no invertir el tiempo en cosas que te gusten porque sabes que vas a fracasar porque te han dicho que vas a fracasar porque no vales para eso lo otro ¿qué pasa? que a la larga más adelante pasados los años pues quizás sea todo lo contrario yo por ejemplo en mi caso el hecho de que haber pasado de el tema del bullying de haber pasado de ese extremo a pasar a el hecho de que ahora ya personas de otros países que les guste lo que hago tú lo verás como una chorrada pero es que para mí tiene un valor infinito y eso yo creo que poca gente lo sabe valorar muchos creadores de contenido grandes que conocemos la mayoría han tenido un pasado un poco duro entonces claro lógicamente como no ves su historia su su personalidad porque tú cuando ves el contenido de alguien lo único que haces es ver el contenido o sea no no piensas en la persona que hay detrás de la cámara ¿sabes? no piensas en la persona a no ser que seas diferente al resto y respetes y todo eso ya me entiendes ¿no? pero la mayoría de las personas que ven YouTube no ven más allá del creador de contenido ¿sabes? porque claro tú me ves aquí hablando a la cámara tranquilamente pero yo también me pongo mala yo también tengo miedos yo también como yo también duermo ¿sabes? o sea me refiero de que mucha gente no ve eso que no pasa nada que somos personas ¿sabes? bueno después de esta chapa que te madre mía bueno espero que hayas aprendido la lección volviendo a Roblox vamos a hacer reformas que sería que claro si lo pongo aquí está como muy como muy pegado ¿sabes? que mueva la mesa ¿sabes? es que no sé si hacerlo cada dos o cada uno voy a regresar en la tienda un momento voy a regresar espérate déjame comprobar una cosa hombre puedo poner esta de aquí que es como de maderita la bandera de el país que estamos haciendo ¿vale? que sería la India entonces vamos a comprar un poco de decoración ¿de acuerdo? que ya veréis que esto nos va a venir muy bien y nos atraemos a la clientela ¿no? se supone que aquí debería haber un cajero y no lo hay o sea está la caja esta y no hay nadie atendiendo ¿por qué? cosas de juegos no supongo yo que sé que podemos comprar aquí a ver ¿estos son papeleras? sí son papeleras bien hay que reciclar chicos hay que cuidar el planeta puede cambiar el color de la madera ¿verdad? que ya me conocí que a mí me gustan los contrastes blanco porque así hay como contrastes ¿sabes? entonces por cierto me estoy acordando de que hay un tycoon que me encanta ¿cómo se dice? que puedes crear tu parque de atracciones Roblox en general la verdad es que es un juego que sinceramente hacía mucho que no lo habría no te voy a engañar pero las cosas como son nos traemos de vuelta al canal como estás viendo a mí me gusta a ti también así que lo compensamos un poco más de variedad al canal aparte de eso me gustaría traer eso el mapa ese del tycoon es una pasada o sea es increíble imagino que muchos ya sabéis cuál es el mapa ese de hecho lo jugué hace tiempo con Joaco hago las grabaciones de aproximadamente pues tres cuartos de hora una hora para mí youtube es mi vía de escape es mi terapia es mi de hecho los médicos lo saben o sea mi psiquiatra que me está viendo me ve en youtube así que lo agradezco mucho lo sabe y dije mira lo siento pero es que es mi es que es mi vía de escape no puedo o sea chicos yo estoy una semana sin hacer nada de youtube y me entra una depresión que flipa bueno que ya tengo depresión no pero me refiero que si yo estoy una semana sin hacer nada de youtube nada ni vídeos ni directos ni edición ni ni buscando comentarios para responderos nada de eso no puedo o sea me da como un bajón y me siento como como vacía es una sensación muy extraña y mi psiquiatra lo sabe lo sabe le digo es que no puedo o sea es algo que me ayuda a a sentirme mejor porque como que tengo la libertad de poder ser yo misma y de poder expresar lo que yo siento y pienso entonces lo que ves es lo que ves o sea muchos creadores de contenido por cierto vamos a aprovechar que ya tenemos bastante dinero vale vamos a ir pillando más cositas muchos creadores de contenido no todos vale muchos creadores de contenidos por no decir que la mayoría exageran lo que lo que hacen por ejemplo yo que sé imagínate que estoy jugando un juego de miedo de acuerdo y y estoy siendo perseguida por Slenderman por ponerte un ejemplo lógicamente yo no voy a reaccionar en plan que me persigue no o sea si me persigue y me entra la risa pues me río o sea tampoco tampoco no hay nada que ocultar ¿sabes? entonces lo que hacen muchos es eso es exagerarlo porque piensan que de esa forma van a ganar más que cada uno tiene su estilo que yo no digo que eso yo digo yo no digo que eso no sirva yo lo que os estoy explicando o intentando entender es que no todo creador de contenido es igual ¿de acuerdo? entonces lógicamente pues a lo mejor algunos exageran hay gente que tiene guiones que no pasa nada que eso es algo de cada uno hay gente que lo improvisa todo yo lo improviso o sea yo lo que pasa es lo que pasa a no ser que yo te diga oye pues mira en el día de hoy vamos a mejorar el restaurante ¿sabes? entonces por ejemplo yo estoy aquí en la tienda voy a intentar comprar el máximo de cosas posibles a no ser que se cruce los cables de la historia y a lo mejor diga vale pues quiero decorar el restaurante de esta forma esto es una tele ¿ves? por ejemplo esto yo no sabía que habían teles pues yo voy y cojo una tele o sea a no ser que tengas todo muy cuadrado que eso ya es más complicado eso ya es más estilo si quieres hacer tutoriales y todo eso ya es más recomendado si quieres hacer tutoriales y eso sí que es verdad que es recomendable hola estoy grabando para youtube yo lo pongo ¿vale? yo lo estoy grabando para youtube por si acaso a ver esto que es una lámpara o que es esto compramos bambú esto se puede modificar esto estaría muy bien pero prefiero no gastarme tanto el dinero vamos a ahorrar un poco en teoría se supone que ahora deberías de escuchar el audio del juego pam 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 cerrar y mandamos todos a tomar viento ¿por qué? sufi vale luego luego ponemos el nombre stop working stop working stop working fuera de mi restaurante out please espera voy a beber agua un momentito esto no perdón esto lo quiero vender pero esto vamos a guardarlo ¿vale? déjame ¿qué hace? yo me entiendo no te preocupes yo yo sé lo que hago soy profesional en Roblox vendemos 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 y vendemos entonces dado que ya hemos vendido eso ahora tocaría espérate vamos a mover la cocina en el sitio ¿de acuerdo? India restaurante es lo que se me ocurre de momento esto es lo que hay entonces el menú creo que se podía mejorar ¿de acuerdo? ¿cómo se hacía eso? ¿era aquí? aquí no era aquí no era aquí no era pero se podía ¿eh? se podía cambiar el o sea mejorar lo que es el el menú eh restaurante creo que es esto ¿eh? es lo que he hecho espera un momento vale no sé la verdad que no que tenga que ser con el menú o sea con el restaurante el lado del cristal obertito terminamos entonces vamos a mover pan luego me está medio obligando es hasta que no tenga todo esta silla no ¿verdad? no sé qué estoy haciendo no no me lo preguntes la mesa otra aquí y otra aquí en delete esta y esta afuera esto no me gusta porque está justo delante de de la puerta espérate vamos a guardarlo pan pan aquí podría poner algo una planta o algo ¿sabes? entonces vamos a ir aquí podemos poner esto a ver puedo ponerlo aquí ¿sabes? como que como si estuviera separando la zona de las mesas con la zona de yo 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 me entiendo vale 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 yo 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 me entiendo entonces mesas una y dos entonces espérate a ver que no pasa nada pero bueno en realidad está bien porque por este pasillo por donde puede entrar el cliente y por este pasillo es por donde puede entrar el cliente aquí ves que hay un hueco por aquí pueden pasar los clientes luego pasillo ah que esto es un reloj y no funciona ¿verdad? ah si funciona menos mal es que si no funciona el reloj vale pues entonces el reloj voy a quitarlo y lo voy a poner eh pam pam faltan cosas la chimenea lo tengo dominado vale esto lo puedo colocar aquí pero no está simétrico porque no hay simetría en el juego vale pues entonces esto va a tener que estar aquí ahora el cuadro este lo vamos a poner pues ahí mismo hemos comprado dos cuadros iguales perfecto este del perrito lo ponemos aquí ahí en la entrada ¿de acuerdo? ponemos la silla al revés entonces ¿pero cuántos colobos he comprado? ah cuántos globos abrimos ay los camareros no ya están ¿no? si ya están trabajando ok esto ya estaría espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios que te ha parecido el video episodio número 2 del Tycoon de el restaurante en Rublox muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós chau chau holositos que tal como estáis espero que bien bienvenidos a un nuevo video y episodio de Rublox restaurante Tycoon así como como estáis viendo he mejorado el restaurante que si no has visto el episodio anterior a que estás esperando que esta chef es de China y he contratado a otra camarera de acuerdo así por lo menos tenemos más personal y lógicamente pues ya les he subido el nivel de momento yo lo veo bastante bastante bien expandamos ya tenemos casi cuatro estrellas y ves que en el menú sale ya un montón de cosas recogemos el dinerito importante y la decoración mira mira no sé si se puede encender la tele esta ¿se puede o no se puede encender la tele estaré muy bien recogemos platos que a pesar de que tengamos los más trabajadores pues yo igualmente voy a echarles una mano aunque sea pues haciendo esto ellos que lleven los platos y yo voy a tratar de pues ir recogiendo los pedidos los platos y el dinerito creo que ya están ¿no? ya están pedidos perfecto bueno bueno aquí calentitos con el fuego este tranquilidad creo que una pánico oye 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 ni tan mal entonces la siguiente expansión podría ser 3.000 estos son 500 drive through 1250 outdoor área que no sé lo que es y expandimos más la área pero yo creo que primero sería esto ¿no? o no flipemos que nada más empezar el episodio ya teníamos menos 2 dólares y cada vez iba subiendo eso ay dios mío no pasa nada un bar pues imagínate poner aquí el barista creo que el barista es eso hombre eres fan de youtube normal si es que por eso llevo ahí 7 años y subiendo perfecto ahí está es que claro si le doy a a expandir que son 500 que nos llega vale casi tengo que pagar a los camareros cada x minutos vamos a ir un poco justas ¿sabes? y no queremos te está gustando el canal el vídeo etc pues ya sabes ¿no? pues darle like suscribirte comentar de hecho ¿sabes qué? si le das like aparte de que youtube dice hmm a esta persona le ha gustado el vídeo lo comparto lo comparto aparte de eso el vídeo se te guarda en una lista de reproducción en tu perfil de youtube donde pone vídeos que me gustan o vídeos que te gustan y si le has dado like al vídeo puedes ir al vídeo directamente sin estar buscando el vídeo en youtube youtube valora mucho el hecho de que haya como engagement creo que se dice como interacción entre la persona que cree el contenido y los suscriptores ¿sabes? entonces si por ejemplo tú dejas un like lo compartes te suscribes y todo eso incluso también si activas la campana eso es mucho mejor pues youtube como que detecta que ese contenido es bueno y lo y lo comparte más así que si quieres que sigamos cretiendo y cada vez seamos más ositos pues y además te gusta mi contenido pues pues ya sabes ¿no? muchos de los que me estáis viendo ahora mismo no estáis suscritos así que ¿a qué estás esperando? media hora para beber un zumo yo me lo bebo en dos tragos a ver te vamos a seguir al menos aunque sea casi mil sabes de de money así por lo menos esto pam pam perfecto recogemos platos importante voy a empezar ya a darle la expansión ¿eh? a esto yo creo que sé ¿no? me sobrarían doscientos vamos a hacer la expansión sería aquí pam eeeh pam uh vamos a ello pam 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 ¡no lo quites! no lo estoy quitando lo voy a mover de sitio pam por favor ¿puedo poner esto en la esquina? ¿no? ¿sabes? como una especie de como un sofá que sea acogedor ponemos aquí globitos nos va a merecer la pena créeme háganme caso pam pam vamos a cambiar el cuadro de sitio lo vamos a colocar un poco más para arriba ¿de acuerdo? vale voy a mover las mesas estas iría aquí ¿sabes? entonces rotamos rotamos esta mesa la muevo y la pongo aquí entonces tendríamos este lado de dos porque es que esta mesa aquí en medio me sobra ¿sabes? me molesta entonces si me da tiempo claro porque como viene tanta gente podría comprar más decoración de momento la siguiente expansión era ¿puedo expandirlo otra vez? prefiero no tocar eso por si acaso pero dudo mucho que pueda hacerlo otra vez ¿no? esto de aquí vale 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 vamos bien y además como tengo bastantes camareros tenemos tres y dos cocineros eso es mucho mira como hemos empezado y mira como vamos a acabar restaurante ya sé que hay otro tycoon de restaurante lo sé mira Wally ahí está Wally encontré a Wally en Roblox vale esto es ya en teoría deberían de pagar vale pam 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 perfecto esta mesa aquí esto y esto claro mi duda es ¿qué es eso de lo de la expansión? es decir se supone que ya lo ha expandido ¿no? el restaurante esto de aquí no me tendría que volver a salir me falta algo ahí falta algo creo que voy a poner esto voy a poner eso voy a poner eso pam 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 y ponemos aquí ahí está ahora faltaría poner el cuadro de la bandera de China ¿sabes? porque ya que tenemos también comida china voy a pillar las cocinas ¿de acuerdo? es decir las puedo poner detrás le doy la vuelta es esta ¿verdad? sí para dos cocineros más nos teletransportamos mágicamente perfecto entonces atención entonces hago así hago así pam rotamos esto y ponemos uno aquí y otro aquí es una profesional entonces ahora contratamos un chef de Japón ¿vale? que sea un hombre y que trabaje por favor start working ahí y le subimos el nivel ¿de acuerdo? y vamos a contratar a otro chef que sea pues de América no China Australia Japón vale Japón China India Grecia vale quiero que sea toda la parte de lo que sería Asia Australia a este ¿vale? que es sudamericano que sería por Brasil vamos a empezar por ese tipo de comida ¿de acuerdo? pam pam y le subimos el nivel camareros esto pam start working le subimos de nivel chica contratamos y subir de nivel como son muchos pues van más rápido y como les puedo subir el nivel pues mucho mejor entonces lo del barista no sé si ese es el del bar a ver aquí al lado de las cocinas y voy a revisar ya sé que he visto lo de los coches que puedo comprar un coche pero la barra de bar creo que están arriba creo que están aquí ¿no? ¿puede ser? sí a ver perfecto cocineros esto es lo que decía sofás pero de momento vale esto es para los baristas ¿ves que pone ahí lo de baristas? vamos a poner pues yo que sé bebidas bebidas calientes o sea café y todo eso batidos vamos a poner ahí uno de batiditos entonces vamos a contratar obviamente al barista ponemos esa no perdón la 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 barra aquí al lado de la cocina entonces sería aquí ¿no? lo de los baristas reiniciar el personaje vale ok vale vale vamos avanzando a no ser que haya que darle la vuelta a esto delayed pam ahí está voy a probar ¿vale? y si no pues vendo esto voy a tomar barista delayed vendamos esto vamos por partes tiene que trabajar ahí y no lo hace a lo mejor he cogido la barra equivocada que puta llevo de vídeo por cierto 24 minutos bueno ya sabes que con la edición lógicamente queda más reducido pero ya me entiendes cocinas vale drinks bars vale voy a probar voy a probar con el de bebidas calientes ¿vale? eso sí lo que voy a hacer va a ser pillarme la bandera por favor de otro país están las banderas de los países aquí de japón tenemos de la india y américa es que claro pero sudamérica no hay muy mal muy mal mira eso lo que tenemos ahí mira lo que tenemos ahí casi 5 estrellas chaval casi 5 estrellas a ver esto lo voy a poner aquí entonces terminamos ¿de acuerdo? añadimos el barista perfecto añadimos la bandera de japón de momento lo dejamos así ¿cuánto llevo de vídeo? 27 minutos ok vamos a hacer un poquito más a ver si conseguimos un poco más de dinerito ¿de acuerdo? a ver si esto funciona ¿cómo lo veis chicos? el restaurante ¿os está gustando? yo creo que está molando ¿eh? vale voy a comprar ¿cómo se llama esto? mesas para muchas personas pero es que no se puede cambiar el color a no ser que haga así hombre puedo coger esto comprar estas mesas y ponerlas en el otro lado ¿sabes? que sean como otra zona y de sillas vamos a cambiar y en vez de de estas voy a poner otras que sean un poco más más cómodas ¿no? que digas madre mía esto está muy bien esta por ejemplo ¿esta? esta yo creo que puede estar bien ¿no? esta me gusta puede ser blanca ¿sabes? para que destaque bueno puede ser sí vamos a coger la blanca no te preocupes y ahora vamos a recuperar el cash en un momento no sé si he comprado una o dos he comprado dos puedo ponerlas así quizás me ocupa más espacio creo que lo mejor sería ponerlas en horizontal ¿sabes? en plan así por cierto si hay alguien que me quiere buscar aquí en Roblox es Sophist 20 Gaming ¿ves? todo junto Sophist 20 Gaming ¿cuántas estrellas tenemos? mira, mira, mira mira, mira 3 eso de ahí menú infantil por favor gracias y te lo dan ¿para quién es esto? ¿para quién es esto? y lo que sí que me gustaría hacer es que esta zona esté dedicado para los trabajadores como estás viendo esta zona de momento esta zona esté dedicada a los clientes esta de aquí me gustaría alargarla más me gustaría poner vale voy a subirles de nivel a los a los chefs que son los que están haciendo la comida lo voy a hacer delante tuyo ¿qué? ¿qué ha pasado? espérate que ha habido un error en la caja así que un momento me dicen por el pinganillo que es porque tenía que pagar a los trabajadores así que no pasa nada ¿vale? ahora te lo hago mira delante tuyo ¿eh? mira me voy a poner aquí para que lo veas delante tuyo mira perfecto vale y encima ahora eres nivel 3 tú no he subido dos veces ¿eh? apito sé que yo creo que lo de la propina que son los diamantes me puede ir de fábula ¿hay alguna herramienta para que los camareros lleven todos los platos a la vez? quiero salir de aquí desde ahora soy una sombrilla ¿vale? soy una sombrilla ¿puedes salir de aquí? estaré muy bien cómodo a tu curioso sal de aquí sal de aquí espero que escuchéis la música o el juego aunque bueno yo pongo música en los vídeos pero pero bueno ya me entiendes ¿no? hombre puedo comprar lámparas para que le dé por lo menos que tenga iluminación pero claro pero me podrías explicar tú dónde saco yo un DJ esto es mira 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 pam pam no te dan hasta propina y todo entonces el número globo es así por lo menos que le dé un poco de un toque bueno bueno si es que tenemos de todo si es que tenemos de todo por lo menos poco pero va haciendo se le podría subir de nivel pero de las gemas lo de los todo azul podría gastarlas ya lo sé por si acaso me los puedo pillar en algo importante que digas madre mía esto es espectacular esto es increíble pero eso lo averiguaremos en el próximo episodio espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios que te ha parecido el video episodio número 3 de nuestro restaurante Tycoon en Roblox muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós chao chao hola ositos que tal como estáis espero que bien bienvenidos a un nuevo video episodio de Tycoon restaurantes es la segunda vez que grabo este video y bueno pues esperemos que esta vez pues si que funcione bien esto de aquí esto y que hemos ampliado un poco más y no podemos tener más camareros porque el máximo son 6 y lo único que podemos hacer pues es ayudándoles que también si les ayudamos pues de vez en cuando pues nos sueltan alguna que otra propina que haces ahí parada en la puerta bueno cada uno caga lo que quiera a cada uno con su conciencia parece ser que se está grabando bien estar viendo la edición y la grabación es diferente así que pues eso esperemos a ver que si esta vez pues es mucho mejor sea más fácil sobre todo a la hora de editar y eso entonces y así no tengas que hacer tanto tanto cambio ¿no? sobre todo cuando por ejemplo cuando hacía yo lo del cambio de cámara y eso ahora mismo tengo mi cámara y el juego y no tengo que estar yo haciendo cambio de cámara todo el rato con los atajos y también así yo no tengo que estar pendiente de hacer zooms y todo eso vale ok perfecto estaba revisando como vamos de grabación perfecto tenemos aquí los drivers esto es lo que no has visto porque repito tengo que grabar esto otra vez así que esto es lo que te enseño lo que he podido hacer luego la expansión esta que es pequeña pero algo es algo vamos a esperar a la que pidan algo y lo de la propina es verdad es decir que si tú ayudas a los camareros es más probable que los clientes no todos pero la gran mayoría pues te dejen propina primero hay un máximo de camareros vale no puedes tener más de 6 y segundo esto de aquí cuanto más alto esté mucho mejor variedad de menú a tope lo tenemos a tope entretenimiento pues hay que mejorarlo y luego estos son las estrellas que casi tenemos 5 pero bueno no pasa nada poquito a poco de esa forma aparte de que los ayudas porque solo puedes tener 6 atiendes más rápido y además te dan propina lo malo de esto es como que se buguea o sea esto queda como raro porque ahora esto no va ¿sabes? no me preguntes por qué pero esto ahora como que no funciona en teoría deberían de estar aquí los por ejemplo mira voy a quitarlos ¿vale? voy a ponerlos de nuevo uy no los acabo de echar bueno es igual esperemos que esta vez se funcione es que a veces se buguea no me preguntes por qué y no vienen coches es como si entrases por segunda vez y ya no te permite creo que esto es un buco algo no tengo ni idea la verdad las cosas como son no me robes que te he visto entrar por aquí te he visto entrar y salir muy feliz así que ojo piojito a ver lo que haces propina perfecto ahora si el OBS ya me sale que no hay no hay problema de codificación así que perfecto y no creo que tenga que comprar otra vez esto porque ya lo tengo no puedo ni interactuar con ellos no puedo hacer nada o sea si hay alguien que sabe por qué esto no puedo usarlo por segunda vez que me lo ponga en los comentarios ¿vale? seréis muy bien como a ver espérate ahí está pam pam perfecto alijérense y páguenme que quiero dinero quiero pasta lo que voy a decir se supone que deberíais de escuchar el sonido del juego ¿vale? se supone ¿ves que se tiene coches y yo no? yo también me pregunto lo mismo yo también me lo pregunto si se hubiera grabado el vídeo anterior pues lo podíais haber visto pero como no se ha grabado bien y tengo que volver a repetir el vídeo pues ahora no vais a poder ver cómo se cómo funciona lo del car guas eso como se diga o si hay alguien en los comentarios o el editor que me está viendo hola ¿qué tal? si puedes saber cómo puedo solucionar el problema me lo dices y lo hago pero es que no sé cómo se hace no puedo interactuar con nada no le puedo preguntar al señor qué le ocurre no puedo hacer eso no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo señora a tienda afuera que que está usted sonriendo en la puerta ¿por qué? yo que sé hay que sonreírle a la vida pero vamos que que tampoco hay que estar allí todo el día ¿sabes? uh lo he cogido antes que tú a ver perfecto a no ser que pueda conseguir más dinero que es lo que voy a intentar hacer y conseguir mejorar más aún el restaurante porque creo que se puede no mucho pero se puede creo que es aquí creo que el que me falta es ese y ya está es como que hay un tope o algo ¿sabes? uh propina ya no propina wey trabajen 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 dicen no no queremos termos pues usen termos usen esto hablando de termos voy a ver agüita sanita para el cuerpecito vale 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 tenemos tenemos un montón de cosas ustedes que trabajan no trabajan están mirando que que están haciendo ustedes estoy trabajando yo y ustedes no que vergüenza que vergüenza ya no eres un osito de verdad propina perfecto perfecto pensaba que estos globos estaban aquí en la mesa y no están ahí ¿por qué he comprado globos? para esto felicidades wey una botillita de agua muy bien ahora le traigo la botilla de agua pero primero déjenme que atienda al que quiere la coca-cola ahí está ay no ya le han servido el agua vaya por dios ah dinero se escucha ruido de fondo suena sobrar vale lo recuerdo agua perfecto muy bien chicos sanos perfecto ¿hay que comer sano y beber sano? sí a ver paguenme o quieren seguir comiendo han hecho un simpa hicieron un simpa que se fueron sin pagar hicieron un simpa me han robado me robaron wey ¿para qué hago yo? espérate uh espérate espérate que quiero hola estoy 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 justo grabando un video jeje oh se fue se fue se marchó voy a explicar camarero ¿por qué? vale 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 atenta a las consecuencias hicieron un simpa aquí perfecto perfecto como plato mmm de esos que van en el coche no vienen me podrías explicar por qué cocina 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 perfecto me llevo esto a ver esto va para papá para aquí págame que si no voy a traer contratado un guardaespaldas esto me llevo con el gorro de osito panda con el gorro de osito panda págame estoy esperando quiero pasta quiero ahí está perfecto ahí está vamos vamos que nos vamos ¿quién quiere agua? perfecto ahí está fíjate venga trabajen trabajen ahora van a ser los mejores camareros y chefs del planeta entero ¿vale? me he quedado sin money no pasa nada ¿ves? estos si han pagado los otros me robaron a ver wow mira hemos subido todo menos entretenimiento no pasa nada pues mira te vas ahí entras ahí en youtube y buscas office 20 gaming y ya está ya con eso pam pam perfecto coman coman cosas alimentense alimentense ¿eres el dueño de youtube? ¿te puedo hacer una pregunta? ¿por qué? ¿por qué no llegan a las notificaciones? ajá entiendo claro claro entonces es porque no le han activado ¿verdad? la campana que tienen que darle vale tienen que darle a todas vale 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 lo he pillado lo he pillado se ve que o sea tú cuando te suscribes al canal o sea te pueden llegar las notificaciones pero puedes activar la campana para que te lleguen todos los vídeos y directos cuando o sea cuando se publica ¿sabes? ahora que funciona no es otra cosa pero según él hay que hacer eso por aquí por aquí me recogieron los platos no me dio tiempo ¿quién quiere un rice? ahí está hacer café bueno es un té así me gusta persona sana así me gusta muy bien una 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 duda cuando tú le das like al vídeo ¿se comparte automáticamente o hay que hacer las dos cosas? vale vale o sea hay que hacer las dos cosas pero o sea con el like se te guarda el vídeo o sea es decir cuando tú le das like al vídeo se guarda en tu lista de vídeos que te han gustado pero cuando lo compartes como que se como que se expande más ¿sabes? el vídeo no sé eso me ha dicho el de el de youtube perfecto ¿quién quiere mango? no me manguéis que alguien aquí ha robado me robaron wey ahí está perfecto de entretenimiento ¿qué puede haber de entretenimiento? pues esto fácil sencillo y para toda la familia estos son juguetes si ahí no hay nada ¿tú ves algo ahí? yo ahí veo un comentario me lo llevo perfecto pam qué maneras más discretas de decirte que dejes like te suscribas lo compartas y dejes y todo eso qué maneras más discretas ahí está perfecto wow sonido del dinero y vamos a colocar esto ¿de acuerdo? que serían como unos juguetes colocar yo qué sé pues por ejemplo aquí ¿no te lo van a robar Sofí? no tengo ni idea pero esperemos que no hombre la idea es que se vayan cogiendo juguetes ¿no? que vayan pillando juguetitos porque si se llevan el cubo vamos bien ¿sabes? ah perfecto a ver cómo pone aquí lo de velocidad y todo eso entretenimiento ha subido vale uh casi bien costrilla chaval perfecto me voy a ganar el premio a la estrella michelin del mundo entero a ver ah pam pam 25 minutos ok alejérense tardan mucho dinero 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 cash dinero dinero wow no puedo contratar a más camareros esto es lo que hay no hay más hombre en parte está bien ¿sabes? porque así tú también colaboras que para eso estás ¿no? para eso estás venga vayan trabajando hagan cosas tú eres la que mandes puedes ayudar ¿eh? tienes que colaborar pam niño hay juguetes allí por si quieres uno yo te lo digo pero no me robes ¿eh? por favor mira si todos los restaurantes regalasen juguetes estaría muy bien alejérense por favor alejérense has pedido solo cuatro patatas casi cinco estrellas yo creo que hoy sí que se consigue tener cinco estrellas ¿qué opinas? déjamelo en los comentarios está grabando ahora sí se está grabando bien el vídeo perfecto ¿qué pasó? ¿quién hay cumpleaños? cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz perfecto a ver poder podéis pero no os llevéis todos los juguetes porque hay más niños creo que no lo han entendido creo creo que no lo han entendido pero ¡pam! ¡Woo! por favor denme cosas denme cosas acaba de entrar un huevo kinder a mi restaurante ¿por qué? es un huevo kinder ¿es usted un huevo kinder? ¿qué es usted? vino Finn él le le de barra de aventuras hola ¿qué tal? nice place hi thanks por poner algo yo que sé ¿qué quieres que ponga? ah perfecto menos mal que me han dado propina menos mal perfecto se supone y si no pues os inventáis el juego os inventáis el sonido os lo inventáis ¿vale? os lo imagináis el sonido o si no en edición me ponéis aquí efectos me ponéis efectos así como de de juego y listo pero se supone que sí se tendría que escuchar se escucha el chikling cuando cojo el dinero chikling coman cosas coman cosas pidan pidan denme dinero denme cosas perfecto ahí no como platos tú deja de estar en medio del pasillo y las cosas trabaja trabaja de momento en el episodio de hoy solo nos han robado una vez han venido dos personas random un huevo kinder y y y y y otra persona que no sé quién era y y y y luego se ha unido un suscriptor creo y ya está y luego se ha ido recogemos platos vamos a conseguir las cinco estrellas ¿es que sí? vamos ahí vamos ahí detenimiento hay que subirlo diseño también ¿eres fan de los gatos? alele hola otra fan de los gatos perfecto muy bien así me gusta así me gusta tengo una reverencia una reverencia te perdono ¿por qué no me has dado propina? ¿te perdono? porque te gustan los gatos que si no iría detrás tuyo a a a pa pa que me dieras el dinero ¿vale? niños comprad cosas ¿vale? coged juguetitos no hay ningún problema pero no me robéis ¿eh? pero muy bien estará muy bien cómoda a tus curiosos a tus curiosos con Sofis vete oye los camareros ¿por qué os quedáis quietos? yo pregunto ¿eh? yo en plan locura soy la única que va paseando por el restaurante y no está quieta vosotros estáis así ¿por qué? que una cosa es trabajar con alegría y otra cosa es estar así ¿por qué es que están así? se ha quedado ahí photoshopea mi cara ahí ahí así es como están los camareros en este restaurante porque los camareros están en medio del pasillo sonriendo parecen la niña del exorcista mira otra vez si es que de verdad ¿no podéis hacer otra cosa que no sea eso? estaré muy bien ¿eh? como yo a ver que está muy bien sonreír y todo pero podías moverte pregunto ¿eh? yo te lo dejo caer luego ya tú haz lo que quieras perrito caliente ¿quién quiere perrito caliente? aquí está su perrito caliente señora usted quiere una soda no pasa nada pero primero déjame que lleve el café wow si ella es feliz así perfecto chiclein 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 casi 5 estrellas la tele no se puede encender ¿vale? pero tú imagínate que en la tele hay un vídeo de Sofis 20 ¿vale? tú imagínatelo imagínate que está este vídeo ahí así en plan locura perfecto que alguien me ponga en los comentarios ¿quién cree que está trabajando más? ¿yo o los camareros? ¿podéis explicar por qué? mira que veis se lo pasan con el coche lo pasan bien este es el mejor restaurante del mundo no me robéis ¿eh? que ya me han robado una vez me hicieron un chipa aquí recongo un platos perfecto una mesa no sé si no pueden porque está aquí la cocina pero a mí no me suena de que hubieran clientes ahí en esa mesa pero bueno no sé aquí hay que ir aquí ahí está perfecto wow mirad ahí paseando tranquilamente trabajen que estáis media hora haciendo tan así no hacéis nada mira yo 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 no entiendo nada les voy a despedir les voy a despedir a todos fuera de mi restaurante ahora mismo ahora mismo cara triste no sonría imagínate una cara triste espérate no espera que te que le dibujo una cara no se me fue le quería dibujar una cara sonriente bueno pues a esta se la pones triste vale para compensar que hacer con datos juguete ah bueno es uno te perdono te perdono a ver que queréis niños ahí hay juguetes por si queréis no hay ningún problema mirad que gafas tan cool son unas gafas muy cool señor y dirás oye cuántas estrellas tiene el restaurante lo descubrirás en el próximo episodio que lo voy a grabar ahora así que espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo episodio número 5 de Tycoon Roblox muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós chao chao bueno si todos ¿cómo estáis? espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo episodio último del Tycoon en a ver si hoy podemos conseguir que llegue pues a las 5 estrellas mientras se van viniendo los clientes ¿eso qué es? ¿qué es eso? ¿qué le ha pasado señor? ¿qué le ha pasado señor? para ese hombre pobrecito está atrapado a ver espérate está como en la parte de arriba ¡qué bien! si ese es su trabajo no soy yo quien para juzgarlo ¿puedo utilizar? ¿puedo llevar el coche? en plan locura no soy conducir espérate ¡momento! por favor bueno algo salgón que nadie nos lo quite aquí aquí por favor gira no para el otro lado aparcado podemos seguir a ver ¿para quién es esto? es que me necesitan si es que no lo quieren admitir me necesitan si tienes que recoger los pedidos los recoges todos no recoges la mitad y esto no va porque no lo sé recuerdo que por cierto aparte de dejar tu like compartir comentar y suscribirte todas esas cosas las series cuando acaban según de qué series por ejemplo si duran mucho pues lógicamente no lo voy a hacer ¿vale? juntar todos los episodios en un solo vídeo o dos la serie esta del restaurante lo voy a hacer ¿de acuerdo? es decir que cuando acabe este capítulo pues juntaré todos los vídeos cuando estén editados porque si no ¿qué sentido tiene? ¿qué le pasa a mi restaurante? a ver cuéntenme que puede levelear más porque este es el máximo o sea no se puede hacer nada más a ver tirar oye entonces ¿qué va a hacer? vamos a dejar así cuéntamelo vamos a ver el último empujoncito es que no hay más me parece que la gente es muy quejica o es que los restaurantes los camareros pues no trabajan como tienen que ser así que espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo episodio número 7 8 ¿me acuerdo? de el restaurante Tycoon en Roblox muchas gracias y nos vemos el próximo adiós chao 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 chao